Anorexia, veremos los efectos que causa en las personas que lo padecen. Nuestro equipo nos comentará más al respecto con una nutrióloga y psicóloga. Y con esto abrimos el sector salud. Nos encontramos en La Camacho y la pregunta del día es... ¿La anorexia es un problema de salud o un gusto por la moda? Un problema de salud. ¿Por qué? Porque es una obsesión por bajar de peso. Es un problema de salud que conlleva el gusto por la moda. Hoy en día los estereotipos son muy marcados y eso lleva a la mentalidad de las chicas. Es un problema físico y psicológico en sí porque psicológicamente la persona se puede ver gorda al espejo, pero realmente no puede ser. Es un problema de salud influenciado por la moda, diría yo. Porque las chicas hoy en día son como que... Algunas cuidan su figura saludablemente y otras es como que no pueden cuidarlo saludablemente y tratan de buscar la manera más fácil de enflaquecer. Y esto les lleva a la anorexia. Entonces sí sería un problema para su salud porque no les está haciendo bien a ellos. Creo que es un problema de salud porque la gente se obsesiona en bajar de peso y a veces no se da cuenta que deja de comer y se hacen daño a sí mismos. Yo creo que es una mezcla de ambos en algunos aspectos. A la moda porque, claro, quién no quiere tener un cuerpo esbelto y flaco, ¿no? Y de salud porque mentalmente te dañas y tratas de comer menos y eso te hace mal a tu cuerpo. ¿Sabías que la anorexia tiene de un 10 a 20% de letalidad? Estuvimos hablando con la nutricionista Vanessa Rita Mosso que nos estuvo dando importantes datos desde el punto de vista médico. Bueno, la anorexia es un trastorno de conducta alimentaria que va asociado a una enfermedad psiquiátrica en donde muchos factores se toman en cuenta como una disminución en la ingesta alimentaria y también en los tiempos y también tiene que ver mucho con la imagen y la percepción de la persona en relación a su peso. Bien, entonces principalmente uno de los factores muy importantes para el que se da esta enfermedad es el factor sociocultural, ¿no? Entonces la presión que existe a nivel general, ¿no? En el que participa la cosificación de la mujer y en eso se encuentran los medios y las plataformas en donde se ve siempre a una mujer delgada como signo saludable que no representa en realidad eso, ¿no? O sea, puede ser delgado y saludable o puede ser delgado y tener un grado de desnutrición. Son por lo general de 11 años a 21 años y por lo general de cada 10, 9 son mujeres. Entonces necesitan saber que tienen el apoyo para que nosotros podamos realizar su caso y podamos planificar una dieta, bueno, un plan alimentario saludable para esta persona. Bueno, principalmente lo primero es aceptar que tiene un problema, ¿no? Y dejarse tratar, ¿no? Es muy importante que la persona esté consciente. Es un poco difícil, pero sí con la ayuda de, como le digo, el equipo multidisciplinario y principalmente la familia podemos llegar a realizar un tratamiento adecuado para esta persona iniciando con una buena alimentación e ingesta de nutrientes que es lo que más necesita. Los jugos milagrosos, dietas de tres días, por lo general tienen consecuencias de deficiencias nutricionales, de cortes calóricos extremos, lo que genera un efecto de rebote, ¿no? En el cual, por lo general, estos pacientes se ven mucho más confundidos, ¿no? Entonces lo mejor es siempre buscar ayuda en un profesional y no tanto en plataformas virtuales, ¿no? Principalmente para que la persona se sienta confiada, ¿no? Que tenga la conciencia de crear un hábito alimentario saludable. Entonces tiene que apoyarse mucho también en la familia y como familia ver síntomas, ¿no? Que nos puedan ayudar a detectar a tiempo y no llegar a circunstancias fatales. Ahora veremos el tema desde un punto de vista psicológico, con la ayuda de nuestra querida psicóloga Naira Huanca. Todos estos trastornos tienen varios factores. Uno de los factores es el entorno familiar. Es la familia a la que, de alguna manera, presiona, digamos, al adolescente o al joven o a la persona que va a tener o tiene la anorexia. Hay un cierto tipo de estructura familiar que predispone a la aparición de estos síntomas. Como había dicho, estamos normalizados viviendo bajo la cultura de la dieta. Si entramos ahorita al internet, ¿qué vamos a encontrar? La dieta milagrosa. La dieta para, ¿quieres bajar de peso en 10 días o viendo fotos, no? Antes y después. Entonces las dietas es el primer pasito para entrar a un TCA. ¿Por qué? Porque uno, sin darse cuenta, no quiero bajar de peso. Entonces, ¿qué hago? Dieta. Al no tener una orientación, al no tener una guía de un nutriólogo o de una persona experta en este tema de peso, se nos puede ir la mano, nos desviamos y entramos a tener ciertos hábitos que nos van a llevar a este lado de la enfermedad. Es bastante apoyo familiar, es mucha paciencia. Algo que caracteriza a la anorexia es que la persona que la está padeciendo no los reconoce, no es consciente de que es una enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, es la familia o los amigos, el entorno más cercano, quienes empiezan a notar ciertas conductas. ¿Qué es lo que van a notar? De pronto ya no quiere comer. Si antes comía desayuno, almuerzo, merienda y cena, ha empezado a quitar la cena porque es la primera castigada, ¿no ves? Es decir, en la noche comes, engordas. Entonces, lo primero que quitan es la cena. Entonces, ya la familia, el entorno se va dando cuenta y dice, como que está habiendo ciertos cambios en su conducta. Otro aspecto también que van a notar, más adelante ya son cosas más radicales. Digamos, solo toma agua, no come y solo toma agua. O hace mucho ejercicio. Entonces, la familia empieza a notar cambios de conducta y también cambios en el físico. Como que estás más flaquita o estás más flaquito. O se empiezan a enfermar. ¿Por qué? Porque las defensas han bajado. Entonces, el entorno va notando estos cambios y es la paciente, es la última en reconocer lo que está pasando. Entonces, es un trabajo de mucha paciencia y de mucho apoyo con el entorno. No juzgar, no satanizar y no decir, no ve, pero comiendo te vas a curar. Porque si fuera tan sencillo, creo que no existiría este trastorno y no existirían profesionales ni la enfermedad en sí, porque se solucionaría comiendo. Entonces, hay que identificar en cada caso en particular qué es lo que está evitando la persona. Porque no solamente es el ser gordo o ser gorda. Bueno, sobre todo, tendríamos que trabajar en prevención y trabajarlo de una manera más integral. O sea, desde la familia, trabajarlo desde el colegio, desde los amigos. Ya estás más gordita o estás más flaca. O sea, no sabes, digamos, con ese comentario qué puedes estar originando o qué puedes estar despertando. ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces, uno, como amigos, digamos, no meternos en la vida de los otros. O sea, ni por buena gente, ni por nada. O sea, respetar. Ahora, si notamos cambios en la salud, sí podemos decir, ¿qué ha pasado? Te estás enfermando mucho. Pero ya desde ese enfoque, desde el cómo te estás viendo. Un equilibrio y comer de una manera saludable y balanceada. Porque ser flaco no es sinónimo de buena salud. Ni ser gordo es sinónimo de estar enfermo. Sí hay riesgos en ambos lados. Y asociamos, sí, a la subida, al aumento de peso con más y más enfermedades como la diabetes, hipertensión y demás. Pero tampoco quiere decir que ser flaco es saludable. O tampoco vamos a mantener a alguien flaquito a costa de su salud. Entonces, partir mucho desde el trabajo que se hace con los niños. Porque la anorexia no es una enfermedad que se va a manifestar en la adolescencia o en la adultez. Yo actualmente tengo una niña de 10 años que está con un cuadro de anorexia. Que solamente toma agua y agua y agua y no quiere comer. Y tiene 10 años. Y esto no lo ha empezado este año al cumplir 10 años. Sino que ya viene arrastrando ciertas conductas desde los 8 años. Entonces, te imaginas el daño que hacemos como mamás, como papás. Es mucha reflexión. Y el hecho de no enfocarnos simplemente al cuerpo. A que estés bonita, a que te veas bien. Sino ver el tema de que estés saludable. Porque algo que hace una persona con anorexia es aislarse. ¿Por qué? Porque si queremos hacer algo, ¿qué decimos? ¿Dónde vamos a cenar? ¿O dónde vamos a comer? Vamos a pollos, copacabana. Vamos a comer pizza. Vamos al cine, luego comemos. Y si esa persona tiene pavor a la comida, va a evitar salir. Se va a empezar a aislar. La gente ya no le va a llamar. Sus amigos ya no le van a decir. No, es que nunca puede. Es que no quiere comer. Es que come raro. Entonces, poco a poco se va aislando. Entonces, es siempre bien importante trabajar desde la prevención. Y el tratamiento para salir de una anorexia es un tratamiento bastante largo. Es un tratamiento doloroso, no solo para la persona que lo está padeciendo, sino también para la familia y para el entorno. Porque algo que hace una persona con anorexia es aislarse. Como dato curioso, debido a que normalmente se observa en mujeres, la anorexia es mal diagnosticada en varones. Los tornos son enormes. Sin embargo, con ayuda de un especialista y entre más pronto sea, podremos combatir mucho más rápido la anorexia. Hasta aquí el programa del día de hoy. A nosotros nos encuentran por las pantallas de F10 de lunes a viernes desde las 12 del mediodía y en horario especial los sábados y domingos desde las 9 y 30 de la mañana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook, que estamos subiendo contenido para ustedes. Quédense en las pantallas de F10. Esto fue Nueva Generación Haciendo Televisión. ¡Gracias!